Isaac Ocampo este año regresará de la carrera de Derecho, quien dijo que con los nuevos requisitos para solicitudes de incorporación de abogados y notarios públicos a la Corte Suprema de Justicia que aprobó el Consejo Nacional de Administración es positivo ya que habrá más regulación y más control. Estos son requisitos que vienen a regular un poco más y a analizar obviamente los requisitos para poder optar para tu título de abogado y notario. ¿A qué se debe esto? Yo creo que esto se debe a alguna problemática que la Corte notó o se dio cuenta. La Corte decidió regular con estos requisitos. Quiero decirte que esto ya estaba implementado. Hace un año, hace dos años, hace cinco años, siempre la Corte te pedía los requisitos. Por ejemplo, piden la presentación de la publicación de la Gaceta, de tu título en la Gaceta. Eso ya lo pedían. Pedían la certificación de tu certificado de notas en el CNU. Igual eso ya. Lo único que cambió es que ahora es ley. Es decir, antes vos te ibas a la Corte y la Corte te regresaba y te decía que fueras a cumplir con estos requisitos. Ahora no. Ahora es una norma ya establecida de conocimiento general, de conocimiento público, que si no llevas estos requisitos no vas a poder optar al título. Ocampo agrega que dichas medidas podrían ser debido a que la carrera es bien demandada. Porque está siendo demasiado demandada la carrera de Derecho. Entonces están siendo un poco más selectivos en el proceso para poder optar al título. Eso es uno de los beneficios. Es decir, va a haber un poco más de control. ¿Verdad? Ese es el objetivo de esto. El perjuicio, pues obviamente para nosotros, vos sabes, un poco más de tiempo. ¿Verdad? Hay que esperar los certificados. Obviamente un poco más de recursos porque los certificados algunos no son gratis, la mayoría son pagados. Y un poco más de atraso, pero al final el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, pues creo que esto nos viene a beneficiar en el sentido de que va a haber un poco más control de la admisión de títulos. El acuerdo está vigente a partir del 18 de marzo pasado. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.